Bienvenidos a Toca Radio, donde se siente la noticia en cada palabra. Les invitamos a escuchar a los personajes que crean la noticia, copando día a día el panorama nacional. La gente lo califica... Según su opinión. Y la gestión que hizo cuando fue presidente... No, no. Lo califica como persona. Como político. Sí, como político. Ya. Aquí tiene Rafael Correa, opinión favorable, el 51.54%. ¿Eso qué nos dice? Eso nos dice que el plan metástasis no le ha hecho mella. Y eso nos da a entender de que él está enterito políticamente. Tiene un 30.69% en contra, que es alto. Pero no es muy alto. ¿No? Y neutral tiene 17.52%. ¿Y eso qué quiere decir, doctor? Esa gente que no le gusta mucho meterse en estos temas de política y que de alguna manera no lo califica como bueno, pero que le ponen regular. Califica regular. ¿Quién quiere decir que políticamente la revolución ciudadana, como algunos dicen, que no está bien, es lo contrario? Es lo contrario porque yo observo en estos datos que de la elección de Luisa, que perdió un 5% por la muerte de Villavicencio, lo ha recuperado. Y ya vamos a ver las estadísticas de Luisa. Y toda esta remetida contra el correísmo, contra Rafael Correa, contra Jorge Glass, no hace que ellos tal vez se bajen en posibilidades de una elección. No. No está mostrando las cifras eso. Mira cuánto le ponen excelente a Correa. Excelente. ¿Por qué? Excelente el 28.41%. Porque lo admiran. Lo admiran. Veamos a Daniel. No lo admiran. 5.72%. No lo admiran. Somos Toca Radio. Conéctate con la noticia en nuestras redes sociales y en tocarradio.com. No lo admiran. No lo admiran. No lo admiran. Gracias.